Hola gente de Youtube, yo soy Mario de Bros 3. Se preguntaran que hago aquí, bueno yo estaba viajando y eso es todo. Ahora estaré ayudando en este canal. Espero yo les agrade, bueno sin mas que hacer empecemos. Gracias por ver el video. 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 Espero les haya gustado el primer nivel, bueno sigamos con el video. Gracias por ver 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 el video. Que lastima que no salió como esperaba. Gracias por ver el video. Oh no. Gracias por ver el video. 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 Mando saludos. Y... Y... A... Y... 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 Y...